Hola amigos mi raza, bienvenidos a este nuevo video hoy nos vamos hasta Lake Chow a los casinos a casinar un rato y a deleitarnos con la gastronomía de esa bonita tierra que es el estado de Luciana, aquí me acompaña mi esposa ya estamos echando gas porque estamos ahorita en la ciudad de Houston y ya nos vamos, hacia Luciana nos paramos en una tiendita allá vamos, ¿cuántas paradas? dos, dos paraditas ahí nomás porque tenía mucha sed y mi esposa también y ya estamos a una hora de llegar ahí al resort donde nos vamos a quedar, esta vez ¿dónde? ¿cómo se llama el lugar? Capri bueno pues ya llegamos aquí a nuestro cuarto ya listos para prepararnos porque ya traemos bastante hambre para ir a cenar pues es un cuartito nos salió en ¿cuánto Alejandra? 80 dólares aquí en el la isla del Capri casi ya todos ya arregladitos ya me dejé crecer la barba en 5 minutos ahí está mi esposa ya se arregló ahora sí vamos a ir a comer estamos aquí en el estado de Luciana y la verdad pues salimos a buscar algo para cenar el día de hoy Crafts a ver si aquí venden ¿verdad? pero la verdad es un lugar muy bonito como pueden ver ahí lleno de luces y no es navidad yo no sé si aquí venden tan bien y también cuestion la verdad es un lugar muy bonito Es increíble, a lo mejor no te oyes, pero estamos pasando bien hasta Bueno Raza, la verdad que veníamos de Crab Beach, pero ya llegamos muy tarde, ya son las 11 de la noche, pues no sirven, hasta ahora ya no sirven nada de surtir, entonces puedes encontrar que es ahí a San Juan, aquí tenemos algo aquí típico de Luciana, y pues no lo encontramos, pero mañana haremos el intento en otro restaurante y por lo pronto pues vamos a seguir disfrutando aquí de esta noche con este grupo que está alegrando bastante con su música. Bueno, pues a seguir, seguimos aquí en las Bad Lights y unas Maguero Power para Alessandra ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, señor Bueno, no me gusta ir, no me gusta gritarme, no me gusta gritarme, no me gusta gritarme, como Oh my God, that's my favorite song. Am3mek. con hambre bueno aquí nos la seguimos pasando muy bien hasta esa especie de ping pong in a tan cuando hay ping pong chavos se van a armar las rectas me gusta jugar pero con pelota en llamas al no encontrar ningún restaurante abierto pues ahora aquí nos dirigimos al Waffle House igual es uno de nuestros restaurantes favoritos y ya vamos a entrar aquí que vas a pedir un steak ya de madrugada ya de madrugada y media a media vamos a ver que sale pues yo recientemente aquí yo le mando un cheese steak con doble papitas y todo pero acá a mi se reciclavo lo mismo que yo pedí pero luego le agregó dos huevitos más nomás para chingarme vamos no me lleves tan fancy sino de ese restaurante jajajajaja mirando ya la raza que entra con su suit todo por el día uno como vive mejor es mi vida listos para entrar al casino y a ver como nos va ojalá y que ganemos bastante dinero bastantes dólares acá aún nos vamos caminando aquí estamos aquí estamos de volada arrastras 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 llego al cuarto pero llego bueno pues vamos hacia adentro y pues a ganar a ganar se ha dicho ¡Chino! 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 ¡Ese quién es? ¡Búfalo! ¡Chino! ¡Chino! ¡La casa reviente! ¡Si se revienta me vamos a dar! ¡Si se reviente! ¡No vamos a ganar! ¡No vamos a ganar! ¡Ya estoy llegando! ¡Ya estoy llegando! ¡Ya está llegando! ¡Está llegando a 500 dólares! ¡Ahí está llegando a 500 dólares! ¿Cóportela? ¡Nada! ¡Otro! ¡Nada! ¿Como perderte en dólares? ¡Ja, ja, ja! Bueno mis gracias pues ya salimos del casino la verdad no ganamos pero como nos divertimos pero tampoco perdimos bueno ya ganamos 20 dólares nos vamos para la casa con 20 dólares y tres horas jugando tres o cuatro horitas nos aventamos jugando pero pues bien divertidos y yo ya medio ebrio ahí con tanta cheve gratis y bien para ahora sí a dormir queríamos seguirle ahí a otro casino pero yo creo que ya lo ideal es mejor ya irnos a descansar para andar al millón mañana bueno pues los dejo y mañana nos vemos ¡Bye! ¡Bye! Ahora sí, aguantarse a caer ¡Ay! 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 ¡Ay!